muy buenas bienvenidos al directo que tal como estáis amigos aquí estamos otra vez para hablar de las últimas cosas que han pasado que están pasando en moto gp como estáis audio de fondo mi tanzana ya aquí que no falle y vamos a hablar de cositas interesantes mientras doy aquí la enhorabuena al podio de hoy que es padre manuel p1 enhorabuena padre manuel ángel toledo p2 y agr 860 p 3 enhorabuena chicos por este magnífico podio que habéis conseguido y seguimos seguimos víctor málaga buenas tardes y atención que víctor málaga salidón márquez ducati para víctor ahí está a ver que no no me sale un momento de perdonar un momentito momentito que no me sale el audio de fondo audio de vídeo vídeos importados para 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 menos 30 y venga ahí está vale que tiene un error en el audio bienvenidos al directo domingo tarde pocas novedades pero interesantes interesantes y las vamos a comentar ahora con vosotros lamentó la portadita de hoy es chula es chula porque marini ya gana con onda ojo que ya gana con ronda y vamos a comentar porque es es guay es guay de acuerdo guille willy 46 muy buenas dr 72 buenas amigos saludos y el chat de tr toni rovinger muy buenas vivix moto buenas tardes y bueno estáis fuerte estáis fuertes de r 72 las 100 kilómetros de campeón y un evento excepcional que debería ser televisado y difundido a nivel mundial pues voy a opinar lo mismo que tú se opina lo mismo que tú de r 72 opino lo mismo que tú euronacho buenas tardes jordi bañolas por la tarda fersi mal 73 buenas tardes de pretemporada ferrán durrío se ha suscrito tres meses mensaje nos dejó un mensaje bueno si llamas aquí quítase las alas podría ganar tiempo en curva respecto a la pérdida con cabellitos vamos a hacer primero salido ducati para ti por esa sustitución por favor ferrán el problema de la baja es que se le tiene mucho mucho willy mucho willy desde que llegó su neumático trasero con más soporte atrás mucho grip atrás esa moto se levanta y tiene que poner sí o sí carga aerodinámica para que no se levante la moto eso es lo que está pasando y cuando tú tienes ese paso por curva tan bestia necesitas cambiar la tipología de más top and go más más ducati para que la moto pueda girar de otra manera y no tengas que están expuestos siempre a ese paso por curva y aquí la moto se te levante justo cuando ya estás abriendo gas así que están destrozando la yamaha por culpa del mático trasero de michelin es así alfonso j rendón buenas tardes víctor málaga gracias a ti gutiérrez minset buenas tardes luís y chat pues buenas tardes a todos oye vamos a empezar el vídeo porque no va a ser muy largo y os aviso porque no 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 hay mucho tema y encima el poco tema que hay está como blindado así que un momento que me está llegando a whatsapp si lo tengo que ir leyendo porque esta información quiero recibir espero recibir algo y y durante el directo este no es no es una información porque es alguien que me está escribiendo pero no descarto que me haya alguna información en el directo sobre lo que está pasando en portimao que no sabemos nada nada y ahora vamos a hablar de eso de acuerdo vale ok y está atento al móvil porque por si me llega algo he lanzado la caña pero está complicado está complicado así que nada pero ahora vamos a empezar padre manuel se ha suscrito hombre padre manuel gracias suscripción también para ti para las gracias gracias empezamos ya con tres suscripciones de esos que tenéis ganas de votos y está el tema así para de te iba a que éste no para por lo menos que esto no para gracias padre manuel gracias me encanta a tú y que padre manuel o sea verdad como respeto no se decís no tony roaming al final los marques fuera por timado la pregunta es otra pregunta no hay vídeos deportiva no hay nada deportiva no hay nada es un búnker por timado es un búnker por timado es un búnker vamos a empezar el vídeo con eso y después hablaremos de marini un poco y yo estoy leyendo si en estos 20 minutos cuadrar el speech llega alguna un mensaje pues os lo paso pero es muy fuerte porque la gente que normalmente me informa sobre cosas deportiva o no tienen nada nada o sea es una pasada la la política que han hecho estas esta semana de silenciar todo no sabemos por qué pero no vamos a enterar si no soy será mañana si se la foto ahora vamos a poner la foto esa de les márquez pero bueno vamos a empezar marques no fue a por timado dice hola mis cervelos por fin bien me va al directo marques no fue a por timado dice toni roaming que por qué toni roaming era por qué ferran durrío bueno vamos a comentarlo eso dice no pero va chicos vamos a empezar va buenas bienvenidos al directo como estáis con ganas de saber qué está pasando por timado yo también yo también pero es muy complicado no sé lo que está pasando pero ahora vamos a comentar antes de comentar eso de portimao ayer dijimos que bueno pues salió con pinotti hablando de aldeguer hay de que el perdón de jorge martín que se iba a honda y hoy me ha llegado un enlace sobre un canal de youtube de italia que se llama mister helmet lo voy a poner por aquí que es un tío pues bueno pues que hace entrevistas está aquí con y y la línea o sea que es un youtuber yo creo que considerado entiendo porque se está aquí y la línea con el entrevistándose y tal pues debe ser un youtuber pues que tiene cierta relación con el moto gp y tal yo lo conocía a mister helmet no lo conocía pero lo que está diciendo a mister helmet es que esta semana ha viajado el manager de fermín héctor fauel a italia a firmar no hablar a firmar el contrato para 25 se entiende que es comprar más porque es con ducati y esto cuadra mucho cuadra con lo de que jorge martín si va a ir a honda y todo eso no pero claro al deguer si se va a ducati ya si esto ya está hecho que no lo sé esto lo que dice este señor es mister helmet que me ha pasado un enlace que tengo en italia que habla castellano y que siempre está contestando informaciones y me las va me va ayudando vale y me ha pasado esto entiendo como fuente fiable para él desde italia no ya que debe ser alguien pues no sé pues que tiene buena información entonces cuadra bastante con eso pero yo no sé cómo va a ir lo de las plazas en el 25 hasta este año va a ser intenso no lo siguiente con el tema de las sillas de moto gp más si está todo el mundo pidiendo una ducati por ejemplo al deguer cuartararo todo el mundo quiere ir con ducati marc márquez en el 25 que no tiene silla todavía en el 25 recordemos que todo apunta que habrá seis ducati solo bueno que igual no pero la intención es que el equipo de rossi este o cuando me gusta con las 6 ktm no se sabe onda también está por ahí yamaha quiere meter dos motos si o si rossi será con ktm ya bajado donde donde se mete bueno va a haber un caos con esto de las dos plazas estas de ducati o sea que ducati realmente el que tenga una plaza de cuatía era ya que no la suelte porque el año que viene va a estar muy buscados así que movimiento clave quizá sea tan prematuro sea por eso porque van a faltar ducatis el año que viene entonces cuando antes la pilles mejor así que ojo que ya tenemos una ducati ahí ocupada para el bueno de fermín y por qué iba a hacer esos rossi no sé qué te refieres pero a lo de ducate mes habló hablamos porque vieti celestino vieti está con él todo orgulloso y con su mano de red bull en el rancho entrenando bueno corriendo a la 100 kilómetros y para mí ese movimiento de de celestino era para tirar la caña valentino era para decir oye mira estás en ktm ya con tus pilotos de la academy y ahora dije que hago qué tal y bueno es una manera de entrar en el entorno valentino y meterle ahí después dos motos porque si tú tienes es ktm y coges a los pilotos de la academia los pilotos que teóricamente ganas sueldo de valentino o del equipo de jack y por ejemplo pues vive de los patrocinadores del equipo si tú tienes una marca que te pone hay chicha y te paga los pilotos como es ktm en este caso pues es una ayuda para que ese equipo pueda ir con ktm son las suposiciones no no está dicho no está escrito pero esto se ha hablado y podría ser así así que el primer movimiento de ducati así primer rumor porque esto es un rumor porque este chico no sabemos quién es y no está dicho en ningún sitio más pero estos canales de youtube es un poco lo que me pasa a mí no a mí me llega mucha información y yo mucha mucha la filtro porque hasta que no la contrastó bien por dos bandos pues no la suelto porque muchas veces nos utilizan para para soltar cosas no interesa que se diga que fermín está ahí no ya estamos diciendo pero este caso yo lo digo porque lo dice este señor de acuerdo o sea que no es una noticia sólida pero en italia ya están diciendo eso y tiene bastante lógica por lo que se dijo el otro día de jorge martín vale esta es la primera vamos a por la segunda porque la segunda más complicada la segunda noticia del día es más complicada por qué yo no sé qué está pasando en portimao pero está tanta tanto secretismo para un entrenamiento libre mira hicimos un vídeo porque se decía que en este entrenamiento iba a estar márquez y bueno podía estar márquez que aún no lo había confirmado que alex márquez sí que había confirmado y hemos estado pendiente todo el fin de semana y hemos iremos a con nada casi es una pasada como va a haber momentos y puede traducir esto como desde portimao han blindado el circuito lo ha blindado y no se sabe nada yo la poca información que tengo la poca información que tengo es que marc márquez no alex o sea marc ha estado en un hotel de portimao estaba en un hotel que iba a rodar bastianini también nos ha llegado y que simon craffard simon craffard el comentario está de moto gp ha dicho por ahí no sé dónde que esperaban a marc en portimao eso es una información de gente fiable que me ha llegado pero después es lo contrario está esta noticia de gp1 que es igual es y tal bueno esto es italiano dice que no que no ha estado mar márquez allí que lo estaban esperando y no ha llegado hasta o no ha estado hoy ha hecho mal día hoy olivera ha puesto una foto en sus redes sociales que olivera también ha estado después una foto y ha salido esta foto que de fondo si os fijáis en esta foto será y la moto de álex márquez o sea la portada de gp1 sí que ha estado las motos de gresín y dos motos de gresín y una sin número otra con número y no sabemos más ya que si alguien sabe algo de esto que nos lo cuente por favor porque de verdad no sea que viene tanto secretismo era un entrenamiento privado entre ellos pero ha estado bulega hasta o rinaldi creo bastian y me han dicho que ha estado lo que lo esperaban también a bastian y mar márquez no se ha confirmado que ha estado en pista nadie está hablando ha ido a redes nadie ha puesto nada en redes y es mucho secretismo que sus motivos tendrán no para para hacerlo pero os acordáis que otro día hablamos de cartagena no sé si fue cartagena no pero ha acabado pasando lo que dijimos de cartagena pero no en cartagena san portima o sea que alguien estaba muy pendiente de que se blindase el circuito si mal márquez estaba entrenando ok lo que yo no esperaba que se blindase a pesar incluso de haber más gente en pista como ha visto como ha sido esta vez de acuerdo pero al final una parte de eso que se dijo ha pasado porque se ha blindado toda la información de momento espera que mi whatsapp me llegue algo porque repito en el whatsapp en lanzar la caña en dos vías una desde bueno las dos de fuera de españa dijéramos y aún ha contestado espero que me conteste ni si durante el directo me contestan algo os lo diré de momento no tengo nada más y luego no sino si es lo contestan por la noche mañana hacemos directo y lo comentamos mañana no hay problema en eso pero me hubiese hecho ilusión puedes comentarlo con vosotros ahora no en este directo pues pues como ha ido un portimao para el márquez con la pan y gale que tal y cual pero cero patatero blindaje total e incluso tengo entendido que trabajadores del circuito les han prohibido hacer fotos o sea que tú fíjate el nivel secretismo que ha habido en este entrenamiento un entrenamiento con motos de calle o sea que alucinante pero bueno sí que es cierto que cuando digo esta noticia yo me flipé bastante ya sabéis que yo lo vivo mucho y que habrá pique con los de ducati cada yo me acordaba que estaba ese fin de semana la carrera de valentino del rancho los 100 metros de campeones y faltaba baña ya y faltaba vez de aquí ok pero aquí ya están hablando del próximo que será el primer desafío en pan y gale v4 entre márquez y magnaya en portimao este titular yo creo que será espero que sea correcto el este es el evento que hablamos en la sala el otro vídeo sobre que hizo 43 2 peco baña ya en un entrenamiento que era el de el de oruba el de el de ducati de super bikes y este sí que parece que va a ser el bueno el bueno el día 30 o sea que todos pendientes del día 30 para ver allí el 29 30 durante las pruebas de super macro realizadas por la luga los pilotos de moto gp ducati debería deberían deberían llevar el pan y gale v4 en la pista de la algarve ok deberían o sea tampoco es seguro vale o sea que vamos a estar muy pendientes de esto porque tenemos muchas ganas de ver a márquez sobre la sobre una ducati da igual una ducati da igual o sea que en este caso mira aquí peco va a llamar márquez martín bastianini bezequiel es márquez díaz antonio borbidelli fue tío es que es que te la es que tela esto sería para televisarlo también para televisarlo así que nada en principio poco más incluso mira aparte de esto que hemos comentado aparte yo no entiendo el que lleva él quien lleva el twitter no de gresini pero al es márquez cree que le tiene que subir el sueldo o sea el otro día salió lo del king's speech no lo el discurso de los reyes no y hoy a les márquez su vida sólo para el community manager por favor pidiendo porque esto ha sido de ayer este este tweet de gresini training day que coño es training day gresini que nos tienes aquí a todos pendientes de tu timeline de twitter sí sí ya está más nos has enganchado community manager que te tiene que subir el sueldo y aquí sale alex márquez y mar márquez que yo creo que esto es un camión una furgoneta no existe es un box o que estoy volviendo loco esto es por timado estos chest esto que es es un camión es una furgoneta yo creo que son son un pilar es que tíos es una pura paranoia sabes parece un camión no sé lo que es no sé lo que es pero esto ha sido pues otra el señor masa esta ha sido otra de los caramelos que les ha puesto en la boca y yo creo que debe estar viendo los vídeos y no mira estos que se jodan no vas a jugar con ellos pues vamos a jugar se me da igual yo me paso bien igualmente yo me paso bien así que nada gresini bueno ya lo veis había que coger imágenes antiguas para ver el pelo si lo tiene igual de largo de cortos estos esto cuándo es tío la vez que cuando es más igual a estos son motos de de supermodo también tanto saber no que tampoco se ve aquí las panigales pero bueno christian masa a christian masa no es el community manager es el nombre christian masa no entiendo que estás poniendo aquí el señor masa o sea para él para el community manager aquí vale y se llama christian masa vale pues mira gracias por aclarar lo que en el chat pero bueno yo de verdad yo lo de ducati y lo de gresini mola porque por un lado queremos ver bueno mar pidiendo calma no hay todo ahora es que me lo veo al revés vale pidiendo calma bajando en los decibelios y gresini a calzón quitado con su twitter ahí flipando con los márquez 2 muy bien muy bien training day pues no sabemos dónde pero os habéis queda con nosotros otra vez seguimos más cositas a hoy por cierto ayer felicitamos a maverick hoy felicitamos a peco baña ya que ha sido hoy no hoy si esto es de hoy feliz cumpleaños a peco que está hoy hoy el domingo fue ayer la carrera así que nada sus compañeros peco 27 27 años creo así 27 llevar aquí en la camiseta y nada feliz felicidades tío y ahora viene como se presenta tío con márquez más cositas más cosas más cosas luca marini ya gana con honda titular no espectacular nos vale espectacular el titular ya se ha exagerado porque ha ganado las 100 kilómetros de campeones de valentino rossi del rancho esa carrera famosa que aquí en el chat estás diciendo que debía ser televisada que yo estoy de acuerdo en eso siempre hemos comentado que que esas carreras de final de temporada siempre eran muy populares siempre el guidon d'or el guidon d'or era la hostia el guidon d'or era lo más lo más aquí en cataluña hacemos otro supermotor en campo a dron muy importante el super track de barcelona se empezó llamando super track y en barcelona cuando se hicieron el circuito en el 91 92 se hizo una carrera en el estad y mixta que yo vio es un bardizal y eso pues acabó en parís ver si que soy a mí ya no me gustó tanto porque no era muy circuito era muy muy poco espectacular para supermotor pero a valentino ha ido siguiendo con la tradición y se lo ha llevado a su casa y ha hecho una carrera que a mí a mí me gusta esa carrera me encanta y hay nivelazo hay nivelazo y luca marini hay una primera similitud con mar márquez fíjate que cuesta es no hablar de similitudes de luca marini con mar márquez que toques no pues si hay una similitud mira en italia sabéis qué también hay división entre los rosistas y los no rosistas y hay perdista muy cachondo que se llama bruscolini mauricio bruscolini que es anti rosy pero es pro marini es una es una pasada porque es por marini porque bueno pues el chaval le gusta es un buen tío se esfuerza mucho y además en el rancho dicen que es espectacular o sea es el mejor del rancho bueno yo me acuerdo el año pasado y el otro que estuve siguiendo un poco el rancho no que las suspensiones que que el nivel allí de moto la moto es súper importante para para ser rápido no no la moto el setup de la moto no las suspensiones para todo y lo camarín y pues este año llegaba con la novedad de de onda que le había llegado esta onda preciosa no una onda creo que creo que la 24 que creo si no me equivoco que la 24 creo si corregirme si me equivoco en el chat porfa han hecho la hecho más ligera al hecho un chasis más parecido o igual que el de la 2 y medio que la 4 vídeo siempre era más otro chasis más más grande y han hecho una moto más ligera que ha ganado una en el supercross también una carrera ya y tal y es una moto que parece que va muy bien marini ha tirado flores a honda y se ha llegado a la moto hemos sido de culo porque claro han tenido que poner todo en su sitio aquí tiene las astillas de serie todo serie pero esta moto la habrán afinado bastante y el tío ha ganado ha ganado la carrera americana y la carrera de los 100 kilómetros de con su hermano valentino los dos primeros segundos con los dos primeros una pasada y se va muy rápido y tiene mucho mérito entonces bruscolini siempre dice que lo de lo que hace marini en el rancho es una pasada no pasa entonces ese paralelismo va con márquez porque márquez o sea el red el récord del rancho pasó de márquez a marini no te lo pierdas o sea el sucesor de bar márquez de honda diciendo que la honda hola jose diciendo que la honda pues es una moto perdonaré una moto fácil ha dicho una moto fácil y que le ha gustado mucho y que enseguida le ha cogido el truco a la moto o sea que yo no sé si es una especie de d pues de avance aunque se puede ver en a lo que se puede ver durante el año pero marini mira yo sabéis que he sido crítica a veces con marini no no con él en sí pero sí con con el reglamento de punto gp que hace que cualquier piloto que tenga un poco de nivel ya esté arriba ganando carreras o haciendo podios que es el caso de marini bueno hemos hablado de muchos pero por otro lado siempre he defendido como hecho con alex márquez porque no es fácil ser el hermano de y aguantar lo que hay que aguantar más si aún este año tú coges y para demostrar tu independencia y tú y tú bueno tú tus ganas de crecer a tu bola sin ser el hermano de nadie te vas del equipo de tu hermano y te vas es que te vas a sustituir a mar márquez a hrc además dicho por ti yo quiero ir allí el tío dos cojones lachado y se ha ido a onda a sustituir a a márquez es una pasada o sea que el tío la entrevista yo lo veo diferente a marini yo después de lo que ha hecho este año lo veo diferente lo veo lo tomas en cuenta porque ir a hacer eso de onda ese reto de querer mejorar las cosas y verse capaz de hacerlo me parece espectacular y para mí todos los respetos de aquí primera victoria con la onda para para marini en la carrera americana está mola porque está solo sal agarado en la carrera vale la otra grana con su hermano pero está el grado solo que encima el mérito también de la otra es para él no para su hermano no pero espectacular espectacular el tío con la moto bueno yo creo que lo ha probado bastante veces allí pero con la ondita ya ganando carreras y el día después el día siguiente ya con su hermano en la 100 kilómetros de campeón y aquí con valentino que valentino hostia esta forma esta forma esta forma porque para hacer todo esto pues hay que estar muy en forma está muy en forma son 100 kilómetros son hora 45 a fondo para la mitad porque te vas partiendo vale clasificación 200 kilómetros marini rossi primero segundo bartolini billetti muy cerca atención a dos segundos al acabado la última vuelta se han dejado de ir parece porque creo que se han dejado de ir marino rossi y morbidelli y niño a moreira cardús que está aquí no sale no sale bien vale moreira cardús hasta el cuarto no han sido doblados moreira y cardús que es que en serio diego moreira diego diego moreira es una pasada en offroad o sea es un tío que ha ganado cada vez del mundial de supermodar así sí sí por presentándose de un día para otro como el que dice es un tío que va rapidísimo o sea ganarle el americana a diogo diego moreira marini tiene mucho mucho mérito es mucho mérito ojo el foyer y dijeron antonio baña y abc estos son con vuelta perdida ya ok fernández augusto franes con charaire que es de supermodar pasini fire of farioli rabat tal bueno aquí tenemos a garner a costa que han estado p12 carner y a costa con la gas gas red bull que por cierto estamos en otro día hicimos un vídeo con una información que me llegó sobre gas gas y red bull sobre pedro la costa que era que red bull después de patrocinar a honda quería otro equipo con cara y ojos para patrocinar voto gp y gresivi no es un equipo con cara y ojos para red bull se lo explicamos viendo desde todo que he visto noticias de gente que está hablando que no va red bull deja a márquez y se va con la costa no es no es cierto no es cierto ya no es cierto red bull deja honda y se va con gas gas no deja a márquez y se va con la costa hay que ser serios en ese aspecto red bull habrá un proyecto con gas gas vamos lo explicamos que gresini es un año que va a mar es un equipo es el cuarto equipo de ducati no va a patrocinar a un equipo de cuarta fila el bolsillo con gas gas porque bueno se supone que con gas gas porque en motocross y si supusimos la moto de la de prado no que va con red bull rojo y tal que sería naranja y red bull y rojo y red bull la diferencia entre ktm y gas gas no se va con pedra costa y deja marc no ese es el titular el titular es se va gas gas a un equipo con cara y ojos con un contrato pues igual dos años no sé lo que habrán firmado pero que sin ir a un año con márquez ya no podían tampoco hacer esa gestión vale y pedro costa aquí también tiene la moto pues con pintada red bull creo en creo bueno pues esto es un poco la clasificación del del de los cinco tres campeones y por cierto hay una hay un aquí un tweet que voy a poner que me ha gustado un montón que me ha gustado mucho que es este de hay perdón este de de pedrucci tío que pedrucci ha hecho bien ha hecho bien el tío ha estado bastante arriba con esta 500 que vamos a escucharla porque esto se me hace se me hace el audio qué pasada como ronca música para los oídos y falta el olores falta el olor otra vez otra vez otra vez alucinas alucinas bueno chicos marini motivado más la entrevista y estaba el tío con una cara de emoción de contento era increíble lo de marini estaba súper contento y tiene muchas ganas de entrenar con la moto gp que sólo hay de un día que ha dicho que tiene ganas de ponerse al trabajo de crecer con la onda que todo 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 mira mira qué imagen más chula de lucca marini con la onda número 10 en el rancho en su rancho básicamente en su rancho los dos tiempos de toda la vida sí 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 señor pero bueno los 100 kilómetros de campeones como decíamos sabéis que aquí tengo una foto precisamente de lo mismo se está hablando de marini de un evento cuando aquí tiene una foto de uno de los mejores de la historia para mí que es ya michelle bell que es lo mismo no está súper votar una cr500 del 94 está tras el 94 del 95 este es el 94 y la moto es el 95 perdón y es lo mismo o sea aquí para que veáis mi vínculo con este tipo de carreras y esta es toda tierra a mí me gustaría más que fuese mixto se fuese asfalto y tierra como éste porque me gusta más que ya pues la parte de velocidad la parte de frenos de apuradas de tumbadas todo eso aquí es de rapaje total el flag track a mí no me acaba de enganchar el flag track y yo creo que valentino debería asfaltar un trozo del circuito vamos a valentino bueno asfaltar no porque debajo de la tierra de esta tierra que veis hay asfalto o sea primero lo asfaltan un hormigón los asfaltos de hormigón y luego ponen encima la tierra para que quede bien asentado o sea que debajo de esta tierra hay asfalto o cemento o hormigón o decirle como quieras de acuerdo para conseguir este esa singularidad porque es un circuito muy singular tú te puedes entrenar a otros sitios pero cuando vienes aquí el setup no vale el ninguno de otros sitios tienes que poner aquí el setup y tienes que tener mucha habilidad para conseguir que tu moto traccione y todo porque el circuito además va cambiando mucho durante la carrera va cambiando se vuelve más duro durante las vueltas y tienes que tener una moto pues que vaya bien siempre pues tenerla al principio para cuando patina mucho o al final cuando la moto pues ya está más el circuito más marcado así que yo de verdad me encantaría que esto fuese a más y si asfalta la mitad valentino mejor pero estos meses yo creo que queda claro que falta falta contenido falta ambiente la gente nos gusta las motos y que vamos a hablar de cosas de motos y no sólo de fichajes que dice este que dice el otro que ducati no quería a márquez porque esto de márquez y ducati sí que mucha información pero siempre os fijáis si vais a las redes siempre lo mismo este si quería a márquez este no lo quería este sí que lo quería este no lo quería y y de línea se quedan cuantos que ya nos va bien porque vamos hablando de cosas pero esto y lo deportiva o lo deportiva o de este fin de semana por favor no vas a ver el whatsapp momento voy a ver el whatsapp que va aquí nadie nadie habla nadie habla o sea que ha habido orden de alguien muy importante para qué deportiva o pues sea un búnker un búnker un búnker sí que es cierto que vamos aquí el la foto de de olivera porque el momento olivera dónde estás miguel olivera para la planta olivera miguel olivera ha puesto un de esto como se llama un historino que se llama y aquí está de ahí full ha ido bien a miguel pero está el circuito como no sé no mojado no está no mojado no finishes for today finishes for today para miguel miguel tienes algo si no es algo miguel que va a que van a decir nada así que nada chicos enhorabuena luca marini primera victoria con honda paralelismo quieras o no con mar márquez que mar márquez aquí la lío en el rancho también y lo que decíamos no la moto cuenta no sé si este año con esta moto que dice que ha ido mejor que la yamaha se ha notado porque márquez ganó con una moto que era un misil se acuerda es la moto de márquez la que corría también el súper prestigio el de otra que una moto que viene de japón preparada que era lo era lo más de lo más de lo más entonces hubo una especie como de de cabreo porque marquez llegó aquí una moto que era estratosférica entonces que la moto se nota o sea que ellos aquí lo que ha dicho marini es que la moto es muy fácil de pilotar y quizá quizá honda le haya dado marini pues este doble triunfo también haya ayudado que ha ayudado seguro a que luca marini haya conseguido este doble triunfo marini motivado marini con ganas de arreglar el descosío que ha hecho márquez en honda de la evolución de la moto interesantísimo interesantísimo pero está muy seguro la entrevista que han hecho en sky era realmente un tío súper motivado y contento con ganas de empezar ese reto que se ha propuesto que es el de llevar a honda a donde se merece pues nada chicos no hay nada no hay nada de deportiva o veremos si llegan noticias no descarto abrir directo de aquí una hora si me llega algo pero no creo que me llegue si no me ha llegado ya porque son las 7 las 8 menos 20 la noticia de ayer de gp1 se puso a las 5 de la tarde o sea a las 5 estamos esperado un poco para ver si gp1 ponía algo pero no ponía nada y luego y bueno es parte que los gp1 de ayer lo de lo que decían bueno ya lo he dicho que que no apareció mar estaba esperando mar y no apareció no sé esa información donde la sacan pero según mis fuentes y según se montraffar marc estaba por allí en un hotel y se esperaba que se dejase caer por allí tanto secretismo lo dijimos aquí en el vídeo hace un par de días o tres hay alguien que quiere que marque entre n sin que nadie se entere estaban llamando a cartagena o se que para buscar hueco no sé si esa misma persona que se apuntaba que era jimmy es el que ha hecho que esto haya sido así no sabemos vamos a esperar mañana más noticias y mañana si hay noticias aquí abrimos directo y como siempre pues con las contamos así que hasta aquí el vídeo de hoy y seguimos en el chat ahora en unos segundos bueno ya lo veis el hermetismo puro y duro hermetismo puro y duro en portimao lástima tío lástima porque hostia ya primer contacto a la moto el desmodrómico todo todo y que va que va debe ser la moto de mar de onda hrc creo que no creo que es la 24 marini sólo ha probado la onda en valencia con extra grip veremos a ver la onda en otros circuitos tengo serias dudas este sonido es para mí que ya peinamos canas el de la 500 sabía que iba a decir por ese sonido para las suscripciones lo sabía que es decir sabía pero bueno hoy no me dejo nada es que sabes que toda la sensación de que me dejo algo de lo que tenía previsto para decir déjame revisar el twitter porque tengo la sensación de que me dejo algo y no sé qué es hostia estoy de los anuncios tío de youtube de ese del venta de coches me sale por todos lados tío lo de venta de coches ese del coche es de segunda mano esta foto ya lo hemos visto marini ya lo hemos visto las 5 kilómetros ya lo hemos visto la foto está de marini el training day de gresini y poco más poco más la clasificación que ya lo hemos visto antes que aquí se ve un poco mejor que antes porque aquí se ven los doblados aquí en los doblados no se veía la otra un la así que se ve un la pulga pulga dos labs hortolá dos labs tres labs tres labs bertela y carrero tres lados han metido en esa que sacone verona petrucci a petrucci está atrás tío pensar que está más arriba no petrucci como lo visto yo esto antes lo visto vale petrucci estado hasta dos tres vueltas con la 500 vale perdón porque no sigue la he visto como no te lo he visto me equivocado desde aquí me equivocado tío no sé dónde lo he visto pero lo he visto noveno o así sabes a petrucci pero bueno marín y rosy alberto arañano llegó tarde pero llegó muy bien alberto louis que esperas del dolor fabio rings bójate será fallo tan superior como morbi y viñales con borbi y viñales hostia buena pregunta yo creo que no yo creo que no yo creo que no va a ser tan fuerte y creo creo que el secreto el problema que tiene yamaha a mirar esto quiero que el problema que tiene yamaha de cuarta lo que es necesitará mucha pista para hacer la curva mucha redondeo ahora cortar o no puede cerrar la curva como la sierra en las ducati pero lo dije el primer día que hablamos de este tema rings pilota así por defecto rings pilota así por defecto cerrando mucho el ángulo de la curva y sin perder velocidad o sea es un tío que atrás es trazador pero tiene un giro muy bestia en el centro de la curva o sea que quizá ese problema que hemos dicho antes que me preguntaba es en el inicio del vídeo con ring se minimiza ese problema que tiene cuartel aro ese problema de mucho paso por curva y mucho willy quizá alex rings sea capaz de mantener velocidad en curva con un gi con un radio inferior al de cuartel aro ojo porque si esto sucede podríamos ver a cuartel a un apuros con rings es una una un argumento que se tiene que contrastar y ver después no pero de entrada rings pilota así luego otra cosa es que cuartel aro tenga más potencial de otro sé que por otro momento pero rings pilota así y es un tío que por su manera de centrarse la moto no sé no sé cómo es por su manera de llevar la moto gira en un metro o sea puede ser un chotis con una moto gp no es un chotis se dice con vale o sea que interesantísimo mar debería correr en por timado y probarse con la misma moto oye estáis ya estáis con el tema de márquez tú crees que dirán a ver visto que tú crees que dirán si marina empieza a ganar con honda reabsorbena 24 hostia se empieza a ganar aún ha ganado creo con la ducati o sea que ganar son palabras mayores ahora a hacerlo bien yo creo que la pregunta si quitas el tema ganar y dices hacer podios sería más 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 real yo ganar son palabras mayores se tiene que tener es que si gana él con la con la honda mil para hacer mí no sea por eso digo que yo lo que creo es que el sasca que tú estás aquí viendo es sería más real si onda funciona bien y la moto empieza a crecer de acuerdo pero si empieza a crecer la moto ya lo dije el otro día no no se va a reconocer se va a decir que son las concesiones y todo el rollo aquí que está soñando y tal no que yo no descarto nada este voto gp no descarto nada yo lo descarto nada yo llevo ya tres años este otra vez este web vuelvo a hacerlo o sea yo cada año r que a principio temporada con la porra campeón del mundo siempre que esté corriendo más márquez siempre lo voy a poner cambiando el mundo siempre me da igual como esté si no el vaso no torcido si la moto no me da igual yo siempre pongo a márquez cambiando el mundo siempre y este año me decepciona mucho porque ha ido a demasiado loco demasiado loco hubiese estado top 3 yo creo del mundial márquez yo creo que top 3 estaba seguro yendo con más cabeza no y querer a ganar a todos yo creo que lo de un fallo no hablé sobre lo del portimao 21 y no me acordaba de jimmy para mí es un lío allí no es que me equivocase es que lo mezcle todo y cuando llegó con jimmy en portimao este año llegaron pero con un nivel de de con el o sea con perfil muy alto llegaron yo digo tío que se calmen no yo creo que el mar tenía la presión de ese entorno de tener que ganar porque le habían dicho que era el mejor que van a flipar contigo que no sé cuántos y yo creo que se lo cayeron tanto a eso me refería no o sea que la mezcla con el 21 que aún estaba zamora y tal que el 21 también hizo lo mismo vale pero en el 21 no aún vale porque no sabe lo que había pero ya sabía el 21 en el 23 ya sabía lo que había y llevaba por timado con diciendo no yo yo os gano con este hierro os gano y hostia yo de portimao fue muy loco muy loco y después muchas veces le mans hostia cuarto tío queda cuarto no puedes o sea si la moto no da este reglamento no es como el otro si la moto no va no va al punto ya no puedes hacer nada y no al suelo y tal hostia ferran durrio yo no sé por qué estoy emocionado con el binomio marine y onda porque es una cosa curiosa tío es como uno que saldrá de aquí no además alberto dice rin se va a mojar la oreja a fabio cuanto menos le va a exigir que no baje la guardia y eso es bueno si eso es eso lo ha hecho con onda lo ha hecho con marc este año ganando una carrera la gente lleva más de 40 años angapu viendo moto gp y nunca ha tenido tantas ganas que empiece el 24 hay muchas ganas tony robbinger arriba de a para que estáis aquí con el tema de márquez qué bueno es que sois bueno chicos mi whatsapp vamos a ir viéndolo pero que va que va esto ni de coña aquí no llega nada tío no llega nada oye hay alguna información por ella por ti mao vosotros que estáis en las redes vital más pendientes que yo seguramente o bueno o en otra manera con otras redes porque igual nos hemos dejado algo antes de colgar contrastar redes sociales a ver si hay algo de porte mao de hoy quizá hoy no hacía muy buen tiempo me han dicho un porte mao debe hacer frío viento no sé pero quizá mañana sea diferente mañana también es entrenamiento o sea que mañana nada de nada vale nada de nada pues hoy en la información que tengo está bien es lo del hotel lo de simon craffard y este año más nos dará alguna alegría bueno ya ha dado una antes ya dio una hasta que de momento ok si todo el día nada no ya ya la foto es hasta chula de jip y one ha expuesto que se ve de la moto de álex y la de mar porque no creo que alex vaya con dos motos bueno por cierto os dije os dije esa noticia también ese rumor que educativa ha llevado cuatro motos a la casa de los márquez o sea que igual tiene dos cada uno y porque justo cuando marc se va a un dato una moto que parece mejor no no es no es del todo el justo exacto eso que dices ferrán porque ya pasó el 22 el 22 está con una moto de este tipo y esa moto 22 que era igual que esto bueno igual no igual no pero era moto más larga una moto que no era para marc marc no le gustó y empezaron ya a partir de ahí la evolución de esa moto en vez de seguir en la línea trazadora ducatista marc la fue llevando a su terreno lo dijo él lo dijo él en el 22 otro día estaba buscando declaraciones de marc ahora voy a tener la moto a mí no dijo la 22 y hasta la cagaron o sea que ya pasó esto en el 21 en el 22 y marc ya full líder de honda con un brazo bien y todo lideró el proyecto del 23 y hasta esto es lo que ha pasado y ahora ha vuelto no está mar y vuelven al 22 vuelven otra vez a lo que es la moto larga a la moto trazadora vale mucho misterio tiene su entrenamiento total a costa no ha vuelto a sonar por las redes espero que vaya bien con la gas gas como lo que dijo pedro a costa no es muy prometedor el tema técnico el tema de los mandos y entender todo eso el motogp es principal es lo principal es entender él la parte técnica y aplicarla y saber controlarla durante la carrera eso es clave y entonces eso ese punto no lo demostró tener controlado el primer día pero no sé si va a ser esto a un motivo de que no vaya bien o no no lo sé pero bueno lo que sí que tengo la de pedro en la detrás de la oreja un tema que se frontea a nuestro amigo que entra al canal a veces tío coño no me acuerdo tío y me dije que creo mi pensamiento sobre lo que pasó el año pasado con la costa final de temporada mi pensamiento es el siguiente y es un razonamiento que llega a la conclusión yo solo sin información porque yo lo pregunté y como yo cómo se llama tío bueno y me dijeron que no creo así pero no me lo creo yo creo yo creo que el año pasado pedro acosta corrió con todos los datos que tenía ya el año pasado con todo con la misma moto sabéis que alex trajo un chasis nuevo y luego trajeron suspensiones nuevas que mucha gente le costó hacer el switch de las suspensiones una arquilla que sus fijáis las barras delanteras abajo son diferentes los soportes bueno era una suspensión delantera bastante diferente y el chasis diferente yo creo yo que pedro acosta ha corrido todo el año con todo el material 20 22 con lo del año pasado con lo que él corría y no ha tocado mucho la moto cero casi y creo que los demás equipos han ido evolucionando el chasis 23 y la suspensión 23 y han hecho se esté para final de campeonato y él no lo ha hecho se esté con él con el material eso es mi pensamiento yo creo que el material 23 no lo evolucionó se quedó con lo que ya le iba bien y entonces por eso a final de temporada le costó tanto a pedro acosta porque su moto no estaba al nivel de las otras que iban ya con las suspensiones 23 chasis 23 y todo al final las cosas son para evolucionar si al final traen evoluciones y tú no las pones y tengas con lo mismo al final esas motos van avanzando es como la gp 23 y la de 22 de este año al final había una brecha entre las 23 y las 22 entonces yo creo que a pedro no ha pasado eso y si le ha pasado eso que no ha sabido evolucionar las cosas porque hay que recordar qué pedro llegó a a moto 2 con datos ya de o sea están congelados las evoluciones y llegó con los datos de raúl fernández y de remy garner de acuerdo y a partir de ahí empezó la evolución después entonces hasta dos años y que la evolución ha cogido lo que ya había en ktm y ha evolucionado poco ese es mi pensamiento quizá me equivoco y ha cogido a 23 y no es así pero yo es una reflexión que hago y que me gustaría que alguien pues me la confirmación no es cierto soy yo no digo que sea así digo que es mi pensamiento respecto a lo que yo veo desde casa de acuerdo el chasis este de ktm de carbono qué ventaja tiene sobre el de aluminio ferran durrio se dice bueno lo digo yo que el chasis de carbono lo que te hace es repartos de pesos diferente ok al final el chasis tú puedes conseguir el mismo el mismo la misma rigidez geometría con otro material pero con el peso diferente pues mover los pesos de otra manera creo que va por ahí la cosa que con el chasis de aluminio de carbono lo que está haciendo es jugar con el reparto de pesos de la moto el chasis al final la parte delantera la que más pesa no porque es donde la parte más consistente pues todo eso entiendo que te da un juego mayor a la hora del reparto de pesos de él de la moto no sé pero chasis de carbono ya se usaron hace tiempo se descartaron y ahora como el tema de los repartos de pesos tan es tan clave pues quizá vaya por ahí la cosa no se va a saber eso tampoco track house con raulito ojo cuidado para cuando tesoro nos haremos a ver si el martes algo algo hago de esto como se llama algo vídeo es que estoy este año este año va a ser complicado de que haga tantos vídeos porque no tengo tiempo tengo mucho trabajo y me estresa mucho todo sabes y onda se supone que te hay un motorcillo potente no si onda traerá otro motor no para otra evolución en sepan bueno el día 20 ya tenemos estamos a 14 15 16 17 18 el sábado que viene vídeo presentación del equipo crecí ni ojo el sábado que viene no sí el sábado que viene presentación del equipo crecí ni vemos aquí en la presentación y queremos el vídeo vale para ver las motos como son y la información que dijeron ayer en el chat no sé quién fue es que red bull sólo llevará el casco de marc y en la en el guardabarros delantero hay fútbol ahora pues va oye cuántos somos somos pocos no ahora y bueno va chicos os dejo y me voy a descansar que mañana hay clásico a vale pues mira pues a ver el fútbol y si alguien quiere seguir en tweets vamos a seguir por aquí que va a las 8 pues va pues chicos las dejo y gracias por estar en el directo y como siempre atentos a la información de moto gp que aquí le vamos comentando todo lo que vaya pasando y nos vemos en el siguiente vídeo buenas noches